Le canto con emoción, pasando allá por las palmas, llegando a la evolución Pasando allá por las palmas, llegando a la evolución La baila de la esperanza, en la aurora y Pantitlán La baila de la esperanza, en la aurora y Pantitlán Este ritmo cadencioso ya lo bailan en San Juan Este ritmo cadencioso ya lo bailan en San Juan Voy a cantarles cuarachas, pero la van a bailar Voy a cantarles cuarachas, pero la van a bailar